El costo de oportunidad también es una forma de tomar la decisión. Entre las máximas utilidades y el costo de oportunidad deberíamos tener la misma decisión. Entonces lo que hacemos es buscar el mínimo costo para la toma de decisiones. En base al ejercicio que es esta matriz que hemos visto, esta es la matriz de utilidades, ¿no es cierto? Esta es la matriz de utilidades y en base a eso habíamos calculado los valores esperados de 175, 300 y 150, ¿no es cierto? Y de estos el que tenía mayor valor era 100, 300 y habíamos tomado como decisión, ¿sí? Trabajar, decidir por la alternativa a dos. Pero si ustedes se fijan, estos son dos, no tienen en su cuadernito, ¿no es cierto? Esto lo hemos hecho. Entonces ahora a partir de esta matriz vamos a encontrar lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la oportunidad que tenemos para también elegir por el mínimo costo. Fíjense ustedes, el costo de oportunidad nace de la matriz de utilidades, ¿no? Entonces también queremos mostrarles cuál sería lo que tendría que perder, cuál sería lo que tendría que perder para ganar eso, ¿no es cierto? Entonces manejamos la misma matriz y construimos una matriz de resultados. Y vamos a mostrar la matriz de los resultados, fíjense, una matriz de costos de oportunidad. Se maneja cada estado de naturaleza de manera independiente para calcular el costo de oportunidad. Ustedes se acuerdan que aquí había 300, aquí había 0 y aquí había menos 150, ¿no es cierto? En el valor. Entonces, ¿qué se hace para construir esta matriz? Se elige de todos, se elige de todos a éxito. A ver si se acuerdan ustedes, a ver si se acuerdan ustedes, voy a usar esto, ¿no? Y yo me acuerdo qué adquisito nosotros adquisito teníamos en la anterior matriz, ¿cuánto? Creo que 200, ¿no? ¿Se acuerdan? 200. Aquí era 0 y aquí era menos 150. Menos 150. Entonces, ¿qué se hace para calcular la matriz de costos de oportunidad? Se mira uno a uno los estados de la naturaleza y se busca el mayor. En el mayor se dice, aquí sería el mayor, sería de todos estos, este es el, este, ¿no? Entre 200, 0 y menos 150, el mayor sería 200. Entonces, al mayor, yo tomo como base el mayor. Aquí yo no me voy a preocupar. Si decidiera hacer la alternativa uno, ya sé que voy a ganar 200. Si hago la alternativa dos, no voy a ganar nada. Si hago la alternativa tres, voy a ganar menos 150. Pero si yo sé que eso tengo posibilidades de ganar, si cuando decida por la alternativa uno, mi riesgo va a ser ¿cuánto? Mi riesgo va a ser cero porque estoy decidiendo por lo máximo, ¿no? Entonces, si decidiera hacer la alternativa dos, si yo voy a perder, entonces mi costo sería 200. En la alternativa tres, yo tenía menos 150. Entonces, 200 menos menos 150 es 350. Entonces, ya de esa manera construyo yo los costos de oportunidad para cada, para cada estado de naturaleza. Y aquí lo propio, creo que aquí había ¿cuánto? ¿Cuánto había niña aquí? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? En la matriz anterior. Ciento setenta y cinco, trescientos y ciento. Miren ustedes, aquí era ¿cuánto? Ciento. Ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco. Aquí era ¿cuánto? Trescientos. Trescientos. Y aquí era ¿cuánto, niña? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Muy bien. Miren ustedes, ¿dónde me aflijo? ¿Dónde yo tengo la mayor utilidad? Tengo la mayor utilidad aquí. Trescientos, ¿no? Entonces, aquí yo, entonces, si decidiera por la alternativa uno, mi costo sería ciento setenta y cinco. Por la alternativa dos, yo no me aflijo. Estas son las utilidades. No tendría por qué afligirme porque estaría ganando lo máximo, que es trescientos. Entre ciento setenta y cinco, trescientos y ciento cincuenta, lo máximo es trescientos. Entonces, busco el máximo y digo trescientos menos trescientos cero. Trescientos menos ciento setenta y cinco, ciento veinticinco. Trescientos menos ciento cincuenta me da ciento cincuenta. En el otro caso, porque aparece otro cero, vamos a ver cuánto era aquí. Cuatrocientos, ¿cuánto era la niña aquí? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta, ¿aquí era cuánto? Seiscientos. ¿Seiscientos? Sí. Y aquí. En el último, cuatrocientos cincuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde me aflijo? Entre ciento cincuenta, seiscientos y cuatrocientos cincuenta, ¿dónde me aflijo? No me aflijo nada. Si yo voy por la alternativa dos, eso es, ¿qué cosa? Ahí tengo que, tengo cero, ¿verdad? Porque esto es lo máximo, ¿no? Que voy a ganar. Entonces, seiscientos menos cuatrocientos cincuenta me da ciento cincuenta. Seiscientos menos ciento cincuenta me da cuatrocientos cincuenta. De esa manera yo construyo, de esa manera yo construyo la matriz de oportunidad, ¿no es cierto? Y la matriz de oportunidad será todo lo que yo he podido, este, todo lo que he podido establecer. Entonces, igual que antes, igual que antes, yo lo que hago es que hago, este, voy a borrar estos que yo he anotado para solamente comparar. Y vean ustedes que uno puede construir su matriz de oportunidad, de costos, de oportunidad, pero tomando en cuenta cada estado de naturaleza de forma independiente, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo agarro y calculo el valor de esperar, y digo así. Igual que para la utilidad, igual que para la utilidad, cero por cero tres, ciento veinticinco por cero cuatro, cuatrocientos cincuenta por cero tres, aquí está. Cero por cero tres, ciento veinticinco por cero cuatro, cuatrocientos, y me da ciento ochenta y cinco. Hago lo mismo, doscientos por cero tres, aquí, aquí, no, este, cero, cero por cero cuarenta, cero por cero treinta, me da sesenta. Aquí tengo trescientos cincuenta por cero tres, ciento cincuenta por cero cuatro, ciento cincuenta por cero tres, me da doscientos diez. Entonces, al igual que, que tomé la decisión, estos ya son costos de oportunidad, y yo debo decidir, y deben darme lo mismo, para como prueba, y voy a tomar como, como, como decisión el mínimo. Ahí tengo ciento ochenta y cinco, tengo sesenta, y tengo doscientos diez, pero entre los tres, el mínimo, ¿cuánto es? El mínimo es sesenta, ¿no es cierto? Entonces, tomo la decisión por cuál, tomo la decisión por la alternativa al uso. ¿No es cierto, jóvenes? Muy bien, alguna pregunta, vayan copiando, sí, en el libro. Pues ahí está. Gracias. ¿Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Gracias. Gracias. Vamos a, ya que hemos terminado los postos de oportunidad, vamos a volver, vamos a abrir otro archivo que se llama, el que yo acabo de enviarles, se llama, seguimos con decisiones, lo que hemos visto son decisiones en condiciones de riesgo. Miren, voy a mostrar esto, hasta aquí, hemos llegado nosotros a terminar el tema de las decisiones, ¿sí? Este era el último que habíamos tocado, el costo de oportunidad, y ahora entramos, estos son ejercicios que tienen que resolver, esto es un ejercicio para los estudiantes, hay que resolver, anótenselo, tiene igual, en este igual tienen que trabajar con utilidades y también tienen que trabajar con costo, igualito que hemos hecho. Aquí tenemos también para los estudiantes, ¿ya? Y luego entramos a incertidumbre. Entonces, antes de intentar incertidumbre, porque vamos a manejar todo esto, es decir, vamos a llegar a los árboles, y los árboles es parte de las matrices, de las decisiones en condiciones de riesgo. Entonces, vamos a trabajar con los árboles, aquí ya está como aplicación, los árboles. Voy a compartir el archivo que les he enviado ahorita para que podamos trabajar con árboles, ¿listo? Ahí están, ahí están los árboles. Estos archivos se los he mandado ahora, ¿no ve? Ahorita hace ratito, ¿no? Entonces, ábranlo y vamos a ir trabajando con los árboles, todo lo que tengamos que ver con árboles. Muy bien. Entonces, las decisiones de riesgo, ¿ya lo tiene en su archivito? La segunda parte, para que ustedes vayan en su cuadernito, vamos a trabajar con árboles, les he dicho, ¿no? Entonces, las dos decisiones bajo condiciones de riesgo, les había dicho que vienen por matrices y vienen también por árboles. Cada decisión se calcula por el valor esperado. Aquí les he explicado la sumatoria de los valores por la probabilidad de los valores. Eso ya les expliqué. Entonces, las decisiones tomadas bajo condiciones de riesgo implican manejar probabilidades. El riesgo, la eliminación, es un esfuerzo que los gerentes deben realizar. Sin embargo, algunos casos de eliminación de riesgo pueden incrementar riesgos de otra índole. A veces uno sale de un problema de riesgo y entra en otra decisión que puede ser más complicada. Este proceso permite al tomador de decisiones evaluar estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisión. El proceso de decisión se describe a continuación. Las decisiones de riesgo siempre se hacen para el futuro, ¿no es cierto? Hay que ir haciendo las evaluaciones de múltiples etapas, decisiones que se toman y decisiones que van para el futuro. ¿Cuáles son los criterios para tomar las decisiones? El valor esperado. Otra, la ocurrencia más probable de un estado futuro. Las probabilidades, quiere decir. Otro, conocer la pérdida de la oportunidad, el costo de oportunidad que acabamos de calcular y el valor esperado de la información perfecta. Este nos falta todavía calcular. Uno será el costo de oportunidad y otro es el valor esperado de la información perfecta. Entonces, vamos a ir conociendo algunos, cómo se presentan, ya hemos dicho, cómo están las alternativas, cómo están los estados de naturaleza, ¿no? Cómo se, vamos a volver a este ejercicio, pero primero voy a mostrar los árboles de decisión. Este es un árbol de decisión. Los árboles de decisión se construyen así. Todo, al empezar, primero, primero que se debe manejar, primero se debe manejar la construcción. No todos los ejercicios están, están, este, planteados así como árboles. Uno lo tiene que construir y lo construye de izquierda a derecha, ¿me entienden? De izquierda a derecha y se resuelve de derecha, de derecha hacia la izquierda, al lugar donde uno va a tomar a este, aquí, al lugar donde uno toma la decisión, ¿verdad? Ahí toma la decisión. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a ver ahora es la construcción de un árbol. ¿Cómo se construye? Un árbol está aquí, bueno, los árboles, si ustedes lo ven, están echados, ¿no? Bueno, estos árboles tienen que, tienen estos cuadraditos que se llaman nudo de decisiones, se llaman punto de decisión, y estos redonditos que se llaman el nudo de las probabilidades. Sí, aquí está el árbol, aquí abajito está el árbol, ¿verdad? Ahí está el árbol, ¿lo ven? Este es un árbol. Lo voy a hacer ahora, para que no se concluya. Entonces, del nudo de decisiones jóvenes salen las alternativas, no se olviden. Del nudo de las decisiones, lo primero, se plantea, aquí viene el problema, aquí está un problema, este es mi problema. Así que tengo que, ¿y cómo voy a resolver ese problema? El problema lo voy a resolver planteando, ¿qué cosa? Estoy planteando mis alternativas. Y sin embargo, sí, ahí está el problema, sin embargo, el plantear las alternativas no es la solución. Hay que ver, a partir de aquí nacen los nodos, de aquí aparecen los nodos de probabilidades, estos redonditos, ¿no? Y estos nodos de probabilidades son los estados de naturaleza. Entonces, si yo planteo esta alternativa, ¿qué estados de naturaleza voy a tener? ¿Cómo me van a afectar? Como están aquí, fíjense, como están aquí. Entonces, los nodos de probabilidades, quiere decir que todas esas ramas tienen una probabilidad. Todas las ramitas, aquí está, tiene su problema, al igual que lo que hemos visto en los árboles, la suma de estas probabilidades, la suma en este nodo, me debe dar igual a ¿cuánto? Me debe dar igual a uno. Ya sabía, les he enseñado cómo es cuando no me da uno, cómo es cuando me da más de uno. Entonces, la primera etapa es la construcción. Una vez que se construye, una vez que tenemos los nodos, tenemos nosotros en cada uno de los nodos de las probabilidades, a la terminación de eso tenemos un resultado. Ese resultado que se llama R y J puede ser, puede ser utilidad o puede ser costo o cualquier valor que yo pueda traducirlo a costo o utilidad. Porque cuando yo tome la decisión, jóvenes, cuando yo tome la decisión aquí, porque tengo que tomar una decisión aquí, cuando yo tenga que tomar, voy a tomar en base a todo este proceso de cálculo que viene de atrás adelante. Si el resultado, si este resultado fuera utilidad, entonces la decisión será sobre la máxima utilidad. Si el resultado, si es lo que estoy manejando, el resultado que pongo en el árbol es costo, al igual que acabo de mostrarles, tendré que tomar por el mínimo costo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, esta es la construcción del árbol. No tenemos que olvidarnos qué va en cada uno. Otra cosa antes que pase a otra cosa. No nos tenemos que olvidar qué, fíjense aquí, hay un orden. Hay un orden. Estos órdenes se llaman etapas. Entonces, de un cuadradito a ocho cuadraditos es la primera etapa. De ocho cuadraditos hasta el resultado es la segunda etapa, ¿verdad? Los árboles pueden ser de una o más etapas. Voy a borrar. Y los árboles de una o más etapas quieren decir, una etapa es esta que vamos a mostrar. Fíjense, la construcción es muy interesante, es muy bonita la construcción, porque todos tienen que estar en el mismo orden, porque son tiempos. Entonces, a esto, si yo tengo de un cuadradito a un cuadradito, esto se llama una etapa, ¿verdad? Esta es una etapa del árbol. Y de aquí, si aquí están los resultados, si están aquí los resultados, esa es otra etapa. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque cada una de las etapas tiene sus resultados, tiene sus probabilidades. Ya les he dicho qué probabilidades hay. Las probabilidades simples están aquí. Las probabilidades condicionadas están aquí. Las probabilidades de valle están aquí. Entonces, ¿cómo voy a manejar? Estas probabilidades simples se pueden volver en probabilidades condicionales o en probabilidades conjuntas o en probabilidades de valles, ¿no? Entonces, tenemos que ver, en la segunda etapa se pone conflictivo. Antes que me olvide. Toda matriz, toda matriz, toda matriz de decisión es un árbol de una sola etapa. O todo árbol de una sola etapa se transforma en una matriz. Pero un árbol de varias etapas, un árbol de varias etapas, no se convierte en matriz. Ni una matriz puede ser un árbol de varias etapas. ¿Entendieron? Muy bien. Preguntas hasta aquí. Entonces, vamos a ir nosotros construyendo, construyendo los árboles. Ahí está el cuadradito, se llama nodo de decisión. Y el redondito se llama, ¿qué? Nodo de probabilidad. De aquí nacen las, el cuadradito nacen las alternativas. De los redondos nacen las probabilidades. Y las ramas tienen probabilidades. Y las ramas terminan en un resultado. ¿No es cierto? Este es el caso. ¿No es cierto? Uno, ahí está, se plantea, se plantea la decisión. Y vienen las alternativas. Para la alternativa hay una consecuencia, uno, uno, la uno, dos. Y que está ligada a sus probabilidades. Por ejemplo, este árbol es un árbol de dos etapas. ¿Por qué? Porque mire, aquí hay un cuadradito y aquí otro cuadradito. Y esto va a seguir. Entonces, en cada una de estas ramas tenemos que tener sus probabilidades. Este es un árbol de decisión también de dos etapas que ya tiene, que ya tiene los números, ya tiene los valores. Vayan copiando, por favor, este. Vamos a ver cómo vamos a resolver. Está incompleto, pero no importa. ¿Están copiando? ¿O no? Sí, mira. Ya copiaron el escrito en su cuadradito. Sí. 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 Gracias. 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 Miren ustedes, este seguramente es un producto que tiene que las posibilidades son de entrar a un mercado o hacer las ventas. No sé si este es el problema que viene aquí. Este ejercicio. Ah, no, no es porque estos son acciones, bonos son diferentes. Estos son para construir las matrices. Entonces, este es otro problema que está colocado nomás para mostrar cómo está, cómo se construye. Entonces, podemos hacer aquí lo que le falta es esto que nosotros sabemos hacer. Tiene que ir siempre su flechita porque puede que la solución sea al revés. Entonces, puede ser hacemos mercado o hacemos venta. Si hacemos mercado, puede que si el mercado puede tener ventas altas o puede tener ventas, perdón, ventas altas o ventas bajas. Pero podemos teniendo ventas altas, podemos pensar en un mercado internacional o un mercado nacional. ¿No es cierto? Y si tenemos ventas bajas, este no tenemos otras posibilidades más que ir también a un mercado internacional, pero los resultados serán más bajos o internacional. Si vamos a un mercado internacional. Si vamos a un mercado internacional, tenemos ventas. En este caso, este la probabilidad de las ventas altas es esa y la probabilidad de las ventas bajas es eso. Y aquí tenemos, si vamos a un mercado internacional. Si vamos a un mercado internacional, tenemos tres. Serán ventas altas, ventas moderadas y ventas bajas, ¿no es cierto? En el caso tendríamos ventas altas y ventas bajas. En el otro caso tendríamos lo mismo para el caso de que sea nacional e internacional. Tenemos ventas altas, tenemos ventas altas, ventas moderadas o ventas bajas, ¿no? Ahí están sus probabilidades. Y si tienen ventas, si tienen ventas, si tienen ventas altas, van a tener, si van a un mercado y la demanda es alta, van a un internacional y la demanda es alta, van a tener una utilidad de 12.000. Y si vamos al otro caso, vamos a tener una utilidad de 12.000. Estos son los resultados, jóvenes. A esto llamamos resultados, ¿no es cierto? Estos son los resultados. En este caso pueden ser, el valor presente neto significa lo que puede ganar. Entonces, ahí nosotros tenemos, no se olviden, al final siempre hay un resultado. Si no, no podríamos, un resultado IJ se llama, no podríamos resolver, ¿no? Ahí está. Todo esto de acá son los resultados. Hasta aquí hemos planteado un árbol de dos etapas. Aquí se ha cortado, no está cortado aquí abajo, pero no interesa, ya les voy a explicar. Debe ser, fíjense, para arriba, para esa alternativa y toda esta batería. Y para abajo también debe haber la misma batería. Debe ser un árbol grande. Entonces, ya tenemos, ya estamos mostrando la estructura de cómo se construye. Hasta ahora hemos hecho nosotros, lo que hemos hecho es elaborar el árbol de izquierda a derecha hasta conocer, hasta saber el resultado. ¿No? Esa se llama la construcción de un árbol. Y vamos a hacer, ahora vamos a resolver el árbol de derecha hacia izquierda, ¿no? Esa es la, así tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Todo esto lo tenemos que manejar muy bien, tiene que quedar muy claro. Ahora lo vamos a hacer, ahora estamos mostrando la mecánica. Después vamos a aplicar el ejercicio. ¿Está bien? ¿Sí o no? Dudas hasta aquí, jóvenes. Bueno, aquí hay algunos errorcitos que ya estuve corrigiendo. ¿Cómo esto era para mostrar nada más? ¿Cómo se resuelve? Esto se resuelve de la siguiente manera. Esto se resuelve así. Aquí, en cada nudo, en cada nudo, hay un valor esperado. Hay que calcular un valor esperado en cada nudo. En cada nudo de probabilidad. En cada nudo de probabilidad. O también, este es, son las alternativas de este nudo. Entonces, aquí también debo calcular. O sea, es lo mismo que está aquí. ¿No es cierto? Aquí debo calcular un valor esperado. Y ese valor esperado, en este caso, tiene que, hay que calcular el resultado por la probabilidad. ¿No es cierto? Y de esa manera, obtener un valor esperado. ¿Cuánto será el valor esperado de esto? De este nudo aquí. Por ejemplo, yo voy a poner, que estuve calculando, y sería igual. ¿Sí? Vamos a calcular, jóvenes. ¿Sí? Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Su micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Hemos calculado, aquí hay un errorcito, ¿no? Doce por cero cinco más seis por cero cinco, no da catorce, ¿no? ¿Cuánto da? 9 ingeniero 9 aquí hay un error si se han movido las piezas vamos a poner entonces aquí da 9 esto es 9 y aquí está bien aquí está bien también y aquí también muy bien está bien entonces aquí esto es 9 esto es 0 2 esto es 4 2 y esto es 2 estamos de acuerdo aquí es estos son los valores esperados en cada muy bien entonces jóvenes cuando yo estoy miren estoy mirando hacia adelante no se vayan a olvidar estoy mirando hacia adelante y yo tengo visto qué cosa tengo visto un punto de decisión este este cuadradito el cuadradito es un punto de decisión aquí también es un punto de decisión lo voy a dejar lo de abajo y voy a tomar cuando llegue acá entonces cuando yo miro hacia adelante me toca tomar una decisión porque veo un cuadradito estoy volviendo de atrás ¿no ve? estoy mirando un cuadradito y debo tomar una decisión y voy a decir qué decisión voy a tomar aquí si yo hago el internacional voy a ganar 9 si me va en el nacional voy a ganar 0 2 entonces tomo la decisión borro 0 2 entre ganar 0 2 y 9 prefiero ganar ¿cuánto? yo voy a decidir por la mejor y aquí tendría que ser 9 por lo tanto se elimina esta posibilidad y voy rayando voy rayando ¿qué? ya volviendo de atrás para adelante estoy viniendo de aquí hacia acá ¿no? estoy viniendo de atrás me quedaría esa ruta en este caso hago lo mismo entre 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 ganar este 2 o 4 2 decido qué cosa elimino esto y me quedo con esto y aquí ya tengo yo qué cosa tengo 4,2 ahí está ¿no ve? ahí está 4,2 entonces he puesto estoy volviendo por esta rama de atrás 4.2 ¿no? pero otra vez estoy mirando otra vez estoy mirando voy a hacerlo más más gruesito ¿ya? voy a hacerlo más gruesito estoy mirando hacia adelante siempre aquí esta ¿ve? ese amarillo y este amarillo ¿no ve? ahí estoy volviendo ahora estoy mirando otra vez estoy mirando hacia adelante y hacia adelante ¿qué me muestra? me muestra un redondito entonces ¿qué quiere decir? que a este redondito le tengo que sacar otra vez ¿qué cosa? el valor esperado entonces aquí tengo que sacar otra vez el valor el valor esperado ¿ahora entre quién? entre estos que tengo acá entre 9 y 4.2 entonces aquí va a cambiar esto será 9 por 0,2 más 4.2 por 0,8 ¿cuánto me da? ¿ya manejaron? ¿sabes cuánto es? 9 por 0,2 otra vez 9 por 0 por 9 por 0,2 más 4.2 por 0,8 ¿no ve? 5.16 muy bien niña ahí me da otro número porque hemos cambiado el número aquí me da 5.16 5.16 ¿no es cierto? 5.16 y el otro me da ¿cuánto? me da 9 ¿lo vieron? aquí aquí está eso no sé por dónde va la rama pero si es si es costo ¿qué hago yo? fíjense aquí también había decidido por 9 entre otra vez cuando estoy tengo ese resultado yo tengo que mirar hacia adelante ¿qué viene? un cuadradito entonces debo tomar la decisión hacer tomar en cuenta el mercado me da una utilidad de 5.16 o hacer las ventas me da una utilidad de 9 entonces tomo la decisión de que elimino esta ¿no es cierto? elimino esa alternativa y me quedo me quedo con la otra porque la otra me da mejor me da una mayor utilidad vengo por acá ¿no? entonces la decisión la decisión viene aquí y es una decisión ahí está una decisión condicionada lastimosamente no lo he puesto a ver si no lo tengo más atrás no creo pero hay que lo que quería mostrar es cómo resolvemos de atrás para adelante y vamos a resolver ya un ejercicio completo porque yo sé que este no está completo era para mostrar solamente no, no está ya no está tampoco no, no está aquí tenemos un ejercicio muy bien entonces todo lo que hemos aprendido en en matrices de riesgo nosotros lo utilizamos en los árboles que es otro caso de resolver un problema ¿no es cierto? este por ejemplo es un problema alguna pregunta de cómo se resuelve todavía no hemos llegado a ser un árbol completo pero lo que hemos tratado de mostrar es cómo se resuelve cómo se construye y cómo se resuelve el árbol alguna pregunta hasta aquí ¿alguna pregunta hasta aquí? si aquí si el valor esperado dijito si este valor de aquí este que estamos manejando nosotros este de acá si es utilidad el mayor y hemos mostrado en el caso del costo de oportunidad si fueran costos el menor sí depende qué cosa tienes como aquí son utilidades por eso sale negativo si fueran costos serían todos negativos o todos positivos pero cuando aparece un posteo negativo es decir que son utilidades sí ¿qué más jóvenes? muy bien preguntas muy bien entonces este ahí está en los ejercicios pasos para la construcción de un árbol primero siempre será definir el problema lo que lo lo hacemos en el primer punto después es dibujar un árbol de decisión hay que construir les dije que se debe construir ¿no? luego se debe estimar los resultados para cada combinación de las alternativas ¿no? hay que ver los resultados por ejemplo este es un árbol igual ya les había dicho un árbol de varias etapas miren uno automáticamente tiene que tiene que ir mirando si este es un árbol de cuántas etapas aquí empieza uno ahí empieza el cuadradito y aquí tiene ocho cuadraditos ¿no? y aquí tiene miren de tres etapas es este árbol ¿no? una dos uno sería uno sería este de aquí una etapa es eso otra etapa es esto y esta es otra etapa ¿lo ven? siempre que hay en los cuadraditos se toma una decisión entonces las probabilidades van cambiando mucho en este caso han de ser de valles o serán condicionadas ¿verdad? y por eso es importante asignar las probabilidades a los eventos aleatorios después de un redondito tiene que haber después de un redondito nosotros tenemos que ser capaces de conocer después de un redondito viene eso ahí vienen las probabilidades ahí vienen las probabilidades ¿no es cierto? hay que calcular aquí está después de un redondito están las probabilidades aquí ya directamente lo que ha hecho es terminar perdón terminar el ejercicio terminarlo porque lo ha terminado porque ahí entre los dos toma una decisión para entrar a lo otro entonces es importantísimo que nosotros podamos ver un árbol y tomar una ver y ver qué cosa necesito para ir resolviendo ¿no es cierto? ahora en el tema de las probabilidades las probabilidades de la primera etapa son probabilidades simples aquí siempre serán probabilidades simples en esta primera etapa aquí dependiendo de cada problema si te la dan te la pueden dar este condicionada o te la pueden dar conjunta cada problema tiene su caso ya vamos a resolver en caso que nos den conjunta o nos den condicionada entonces esta de aquí en la tercera etapa ya son probabilidades que pueden ser a través del teorema de Bayes o una una doble condicionada ¿no? habrá que ver eso en cada problema te dan las probabilidades también es bueno decir que las probabilidades tienen procesos que ustedes han debido leer en las probabilidades cuando una probabilidad va a otra esas siempre son probabilidades que se multiplican ¿verdad? esta y después va esta en el tiempo hay una consecuencia lógica de ser la primera probabilidad y la segunda y y y eso y se llama multiplicación ¿no es cierto? son probabilidades entonces hay que asignar las probabilidades a los eventos hay que hay que estimar los resultados para cada combinación ¿qué son los resultados? una una alternativa y un problema un resultado y dice estimar cuando es de una sola etapa ya lo calculamos pero cuando es de varias vamos trayendo de atrás y vamos estimando ¿por qué? porque no son absolutos ¿por qué? porque manejan probabilidades hasta después resolver el problema obteniendo una solución y ver la ruta de las de las acciones y las probabilidades que uno ve más conveniente muy bien a ver resolvemos este ejercicio ahí está a ver vamos trabajando se los voy a dejar a ver cómo lo van a interpretar leemos rapidito leemos dice así una compañía de seguros nos ofrece una indemnización por accidentes de 210 mil dólares si no aceptamos la oferta y decidimos si no aceptamos la oferta y decidimos ir a juicio podemos obtener 185 mil dólares 415 mil dólares o 580 mil dólares dependiendo de las alegaciones que el juez considere aceptable si perdemos el juicio debemos de pagar los los costos que ascienden a 30 mil dólares sabiendo que el 70% de los juicios se gana y de estos en el 50% se obtiene la menor indemnización en el 30% la intermedia y en el 20% la más alta determinar la decisión más acertada entonces este 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 juicio ahí está este ejercicio está planteado fíjense el tema para resolver para resolver el juicio más ahí está más grande se los voy a poner dice así ¿no? dice así este es un árbol hay un problema de indemnización ¿quieren ir a un juicio o quieren arreglar ¿no? y si pueden hacer un arreglo extrajudicial le van a tener que pagar 210 mil pero le dicen que vaya a un juicio y si va a un juicio tiene dos posibilidades de ganar o de perder de ganar el 70% y si pierde el 30% y si pierde tiene que pagar 30 mil dólares si gana dice hay un lindo alegato del 50% y ganaría si es bueno el alegato y la discusión puede tener que cosas 50 el 50% de discutir y eso le daría una utilidad de 185 mil perdón esta es una discusión baja ¿verdad? yo estoy pensando al revés es una discusión baja dice aquí ¿no? sabiendo que el 70% de los juicios se gana y de esto dice del 70% en el 50% se obtiene la menor indemnización ah en el 50% es para la menor indemnización que sería en este caso 185 una indemnización media y una posibilidad del 30% y ganaría el 415 y una alta indemnización que hay posibilidades de ganar un 20% tienen 580 mil algún problema que dice de que se obtiene la menor indemnización bueno se obtiene la menor indemnización al 30% y la intermedia y el 20% más alta determina la decisión más acertada ¿lo entiende en el árbol? ¿qué le conviene? si fuera inteligente un arreglo transjudicial que el 50% gana 185 mil apenas claro si fuera ¿no? pero ahora hay que resolver pero si tiene buenos si tiene un 30% también es alto y puede ganar 415 mil claro y no y no 210 y no 210 mil ¿no ve? ¿ah? entonces vamos a ver qué hace este hombre entonces ¿qué hago yo niña acá? valor esperado ¿no ve? calculo el valor esperado otra vez aquí voy a calcular entre estos un valor esperado porque ya lo tengo ¿no cierto? y no se olviden que debe sumar para calcular el valor esperado en el nudo debe sumar igual a 1 y aquí tiene 1 ¿no? 05 más 03 más 02 me da 1 ¿sí o no? entonces ahí necesito calcular aquí en este punto necesito calcular un valor esperado un valor esperado ¿y qué me va a dar? igual a ver una máquina 185 por 0.50 185 por 0.5 más 415 por 0.3 más 580 por 0.2 333 ¿a quién le dio? sí eso 333 333 mil ¿no? ahí sería 333 mil entonces tenemos fíjense que 333 es más que 210 pero de esto no tenemos más que el 70% entonces vamos a ver cuánto otra vez estamos en un redondo que tenemos que sacar el valor esperado entonces calculo un valor esperado y digo que 333 por 0.70 por 0.7 menos porque aquí está menos este menos 30 por 0.30 menos 30 por 0.3 eso me da 224.000 ¿no? ¿o no? 224.100 muy bien eso me da sí aquí me da 224.100 ¿sí o no? y esto cuánto me da aquí lo traigo porque no hay quien lo pare aquí lo pongo 210.000 ahí está y comparo porque estoy frente ¿qué? frente a un cuadradito que debo tomar decisión ¿y qué digo? si voy al juicio voy a ganar 224.000 pero si hago un arreglo voy a ganar 210.000 entonces ¿qué me conviene? me conviene esto digo no va por ahí a mí me conviene este ir a dónde me conviene ir al juicio y cuando vaya al juicio voy a ganar ¿cuánto? voy a ganar este ahí está voy a ganar en el juicio 224.000 por lo tanto voy a tomar una decisión y la decisión será este me voy la decisión la decisión es es ir al juicio ¿no es cierto? ¿por qué? porque su utilidad es mayor por eso sí ahí está entonces debo yo debo yo este saber qué es lo que voy a hacer ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.